¡Suscríbete al Mata Mato! ¡A mi casa por allá de San Ritmos! ¡Me vamos a robar esto! ¡A que se acuerda esta fiesta que estamos por allá en el rancho griego! ¡Está pidiendo también peticiones de la gente! ¡Están pillando! ¡El diablo de una botella! ¡Me quedo por allá de Calvonera! ¡Me quedo en la Mantecuala! ¡Inquidando! ¡Mira de reír su mano! ¡A mi amigo! ¡Mira de reír su mano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!